Si quieres estar al tanto de mis nuevos videos, activa la campana de suscripción. El caso que estás por escuchar, generó tanta polémica con los años en cuanto a su veracidad, que hoy los hechos se han confundido con realidad y ficción, principalmente por el moco documental o falso documental emitido en el año 2015 por un reconocido canal de televisión. Sin embargo, hoy me daré a la tarea de exponer la parte real de la historia, con el fin no solo de mostrarte uno de los casos más impresionantes sobre expediciones científicas, sino también para que saques tus propias conclusiones. Como viste en el título, la persona por la que giraron los hechos se llamó Timothy Darrow, sujeto que tras pasar 30 años en prisión, murió en el año 2015. Pero el señor Timothy no fue un criminal cualquiera. Se trató de un científico con vastos conocimientos en biología y su especialidad era en las aves. Uno de los grandes proyectos de este entendido, consistía en la de viajar a una de las selvas más vírgenes y remotas del mundo, a las profundidades de una isla llamada Flores en Indonesia, con el propósito de estudiar las especies de aves únicas de la región. Para ello se unió a dos miembros más, el Dr. Gary Ward, otro científico norteamericano, y un guía nativo de la región de nombre Drayat Subtura. Los tres hombres se prepararon debidamente y para 1977, el grupo se adentró a las inhóspitas selvas de la isla Flores. Pero luego de varios meses de expedición, cuando la gente al tanto de la exploración científica comenzaba a inquietarse por la ausencia de noticias, el Dr. Timothy reapareció a la civilización. Pero de su regreso solo venía acompañado de su cantimplora. Sus otros dos compañeros no habían regresado de la selva. Y aquí es donde la historia da un giro siniestro. De inmediato las autoridades indonesias detuvieron al extranjero americano, y las exhaustivas interrogaciones iniciaron. El Dr. Timothy, visiblemente afectado, admitió que sus compañeros estaban muertos, y comenzó a dar una versión alucinante de lo que sucedió. El Dr. cuenta en su declaración que tras varios días adentrándose en la selva, tanto él como el Dr. Gary y el Sr. Drayat, lejos de encontrar lo que buscaban, se vieron sorprendidos por el acecho de lo que él llamó hombres diminutos, de un metro de altura aproximadamente, y de un peso no superior a los 30 kilogramos. Lejos de parecer adorables, el Dr. alega que aquellos seres homínidos eran extremadamente hostiles, y que desde el primer contacto los tomaron como enemigos, o quizá como presa, porque enseguida los comenzaron a atacar. Desgraciadamente, esto provocó que tanto él como su colega, se vieron obligados a huir separándose del guía, pero que la suerte no estuvo del lado del Dr. Gary Ward, quien cayó en manos de los salvajes homínidos, llevándola a él a vagar por la jungla durante días, hasta volver a tierra civilizada. Mientras Timothy es interrogado, las autoridades enviaron a varios agentes que revisaron más de 15 kilómetros de extensión de selva virgen, hasta que el cuerpo de Gary fue encontrado. El paradero del indonesio Drayapsuptura, pasó a ser por siempre otro misterio más de aquella grotesca expedición. En cuanto al Dr. Gary, los análisis forenses revelaron datos estremecedores. Las lesiones indicaban mordeduras en las piernas, y los huesos de su pie izquierdo estaban totalmente machacados, y la cabeza estaba completamente seccionada. Pero lo que más aterró a los forenses, fue que algunas partes de su cuerpo no estaban presentes. Todo esto reveló que el científico había sido víctima de canibalismo. Un severo juicio tuvo lugar luego de estos descubrimientos, en torno al único sobreviviente de la exploración, el señor Darrow, cuyo testimonio carente de pruebas, y un riguroso nacionalismo indonesio, terminaron por declararlo culpable por asesinato y canibalismo, condenándolo a 30 años de prisión. A pesar de que la sentencia era casi un hecho, el doctor defendió con ímpetu su versión y testimonio, asegurando que entre sus pertenencias perdidas en la selva, se encontraban las grabaciones hechas por el equipo, que corroboraban su historia. Pero de nuevo sus palabras de poco valieron para la sentencia final. Como aclaré anteriormente, Timothy falleció en febrero de 2013, y nueve meses después, varias de sus pertenencias fueron encontradas, entre las que estaba su cámara, con pequeños fragmentos de imágenes, que corroboraban su testimonio. Este es el supuesto fragmento, que logró extraerse de la vieja cámara. ¡ ¡Gracias! Luego de la fatal expedición, de su historia condena y muerte, las opiniones de quienes creen su historia y de los que lo consideran un fraude se dividen, generando un debate sobre lo que verdaderamente sucedió ese año, en aquellas remotas selvas. Lo que te voy a mostrar a continuación, no tiene ninguna relación directa con el caso del Dr. Timothy, pero de ser auténtico lo que estás por ver, puede que sea el veredicto final del misterio de aquella exploración. Se trata de un video grabado en el año 2017, por unos excursionistas en una de estas remotas zonas indonesias, cercanas al lugar donde se llevó a cabo la expedición del Dr. Timothy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.